Hola soy Luis y este es mi segundo vídeo para youtube y estoy con mi hermano y este va a ser un vídeo cortito para presentar el canal y presentar un integrante del canal y aquí estamos en el parque que se llama los derechos humanos que queda cerquita de la casa de donde vivo y la idea de este vídeo es cortito es como para presentar el canal decidí ponerle el nombre de callejero porque callejero y no viajero a mí me gusta el turismo pasear pero porque callejero porque para mí un viajero viaja y el callejero callejea si puedo viajar viajo pero si no igual la idea es disfrutar lo que tenis cerca, tus parques, tus plazas, tu estadio así que por eso escogí el nombre callejero y lo otro que van a ver en este vídeo es el logo que me hicieron un logo súper simple y así que va a aparecer por primera vez un logo de este canal y otro integrante que se lo vamos a mostrar en un ratito más y como les decía estoy con mi hermano Andrés que me quiso acompañar y hacer este vídeo para poder disfrutar un ratito en el parque, el parque como les decía se llama de los finales él le va a presentar el nuevo enfermán que el canal el nuevo enfermán que sería aquel se llama el víctimo y por qué el víctimo? bueno porque como todo esto es nuevo para nosotros comenzamos de cero ha recibido golpes, ha quedado sin hélices, varios siguen ya como les decía a mi hermano este es un drone que vamos a incluir al canal la idea de ir practicando, aprendiendo cómo funciona y cómo se usa y le pusimos el víctimo porque como no sabíamos usarlo se ha llevado puros porrazos de hecho yo cuando me llegó el drone lo abrí, no leí instrucciones, dije ah esto es fácil lo hice andar y se pegó un porrazo ahí con la pared y se le rompieron dos hélices después dije no, si esto es fácil lo he hecho andar de nuevo y se lo rompieron las otras dos lo bueno que venía con hélice de repuesto así que como consejo leen las instrucciones, ve el vídeo porque si no hubiese traído hélice de repuesto me lo hubiese echado en los primeros 30 minutos y además que para hacer un par de tomas yo creo que está bien obviamente deben haber drones de mayor calidad, que duren más la batería y tengan más funciones lo otro es que para poder grabar hay que descargar una aplicación, ¿cómo se llama? Wifi Cam esa aplicación la descargas en el celular, la conectas a través de wifi con el drone y vayas a poder desde tu teléfono ver lo que está viendo el drone, grabar o sacar fotografías y empiezo al estar con el drone y verlo que está viendo este encuentro rastro los días a llevar a ser la cuesta y te cobran 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 ¿Qué te pareció elevar el drone? Bueno, hay una bonita manera de despertar mi día de sábado, tendré que estar caminando y cosas así, escucha un poco de aire libre, conociendo un nuevo parque de la comuna. Ya, y como estamos presentando el canal, vamos a presentar el primer mandamiento de un callejero según yo, que es disfruta tu ciudad. Si puedes viajar, viaja, pero primero disfruta tu ciudad, lo que tenés cerca, tus parques, lo que hayan hecho, los juegos, los estadios, las actividades deportivas, lo que haya, lo que esté cerca. Es un callejero y después viajar. Así que ese sería el primer mandamiento. Ama tu ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!